Con 13 años que me detectaron un tumor en la tibia, un osteosarcoma, y bueno, yo antes de pasar por el diagnóstico, jugaba fútbol. Tuvieron que darme un tratamiento de quimioterapia, tuvieron que hacerme una serie de intervenciones, no pudimos salvar la pierna y se decidió que tuviéramos que amputar. Que tampoco fue tan negativo, porque claro, dentro de lo malo la amputación fue como una liberación, de poder continuar y seguir viviendo, y a día de hoy también poder disfrutar de jugar al fútbol. Cuando ya empiezo a hacer vida normal pensé, bueno, pues ahora que soy joven me puedo dedicar a entrenar, empezaré desde cero, estudiaré y seguiré vinculado al fútbol, que es lo que yo realmente quiero. Yo cuando me pasó lo de la pierna pensaba que nunca más, que tenía que volver a empezar de nuevo, otro sueño, otras ideas, dado que ya jugar al fútbol lógicamente era imposible, no existía. Claro, cuando salió este proyecto, pues es como volver a nacer deportivamente, decir, voy a poder tener la oportunidad, aunque no sea cada fin de semana, pero volver a un vestuario con unos compañeros, ponerte la equipación, salir a jugar, juntarnos todos y entrenar, pues no podemos. Porque cada uno podemos, pero muy pocas veces al año, tres, cuatro, cinco veces, las concentraciones cuando las hacemos, entre nosotros acordamos un día o una fecha, ya que nosotros nos movemos a través de nuestros propios recursos económicos que tenemos, y claro, no tenemos mucha disponibilidad ni tiempo, la gente trabaja, estudia. El objetivo de la asociación siempre fue el juntarnos mucha gente para poder montar un equipo y jugar, y a medida que vamos avanzando y que vamos jugando partidos, este va a ser el segundo contra otro equipo de amputado, contra Polonia, ya lo hicimos contra Francia, nuestro objetivo es llegar a competir en un europeo, en algún mundial, y a nivel económico nosotros siempre nos lo hemos costeado todo. Se puede hacer un esfuerzo, digamos, a nivel nacional, pero cuando ya hay que viajar fuera, muchos días, necesitamos ayuda de empresas, dado que es una asociación sin ánimo de lucro, donde necesitamos movernos para hablar con gente y que nos puedan ayudar, o bien el respaldo de alguna federación importante, y la que más nos interesa a nosotros, claro, lógicamente, sería la Federación Española de Fútbol, ¿no?